¡Llegó la mujer del futuro! ¡Llegó! ¡Mujer! A ver, vamos a hacer, en los 12 pasos, para ser una mujer berraca y una mujer decidida, ella debe de saber que el éxito, tener éxito, para uno tener éxito, debe de duplicar el porcentaje de fracasos. A mí esa programación, vamos a hacer una programación de nuestra mente, vamos a programar nuestra mente y vamos a empezar a cambiar ese paradigma. ¿Te gustaría aprender cómo tener éxito duplicando el porcentaje de fracasos? Mira, nosotros obtenemos éxito. Esta semana me preguntaba una de mis clientas, me decía, Marimelda, mira, yo tengo un negocio y ese negocio, yo quiero tener éxito en mi negocio. Entonces, a esa persona que me preguntó, Marimelda, ¿qué tengo que hacer para que mi empresa, para que mi compañía alcance el éxito? Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer, si estás viendo el video en este momento, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué significa éxito para ti? ¿Y cuáles son tus expectativas? Porque no es el mismo éxito, puede ser que para mí el éxito sea una cosa, pero para ti es otra. Entonces, la palabra éxito, tenemos que trabajar lo que es el éxito. Entonces, la primera pregunta que yo te haría es, ¿qué significa éxito para ti? ¿Hasta esa pregunta? Es muy importante, digamos, vamos a reprogramar, vamos a hacer una reprogramación de nuestro ADN cuántico por medio de esos 12 pasos. Entonces, los 12 pasos, los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida son herramientas para reprogramar tu ADN cuántico. Ok, los 12 pasos son una herramienta para nosotros reprogramar nuestro ADN a nivel celular. Eso es lo que nosotras hacemos todos los días a las 11 y 11. Estamos renovando la mente, estamos haciéndole un update a la mente, estamos actualizando la mente para que nuestra mente pueda darnos y prestarnos las neuronas para nosotras poder tomar acción y lograr el éxito esperado. Entonces, como yo quiero tener éxito, para mí tener éxito, ser una mujer berraca y decidida, ¿qué significa? Esa es la pregunta. Acuérdate que ayer habíamos hablado de que el éxito de nosotros y el éxito está en saber hacer las preguntas. Entonces, la pregunta que te acabo de hacer en este momento... Hola Lupita, ¿cómo estás? A ver. Que se ve oscuro. Listo. Entonces vamos a mirar. Vamos por partes. Bueno, antes de comenzar, primero quiero que tomes ese papel y el lápiz, papel y lápiz, por favor. Señorita, ya lo tiene, dígame si no lo tiene, vaya por él, mientras que yo comparto este video. Si no tiene lápiz y papel, por favor, vaya tráigalo. Vaya, tráigalo. Y mientras tanto, entonces comparto el video. Y también, si me pueden ayudar a compartir el video, les agradecería enormemente tanta amabilidad en compartir. Voy a compartir en mi biografía. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, ¿qué significa éxito? Mientras que yo estoy hablando ahí. Cuéntame, escríbeme qué significa éxito para ti. Y mientras tanto, entonces, yo te puedo decir qué significa éxito para mí. Porque no podemos generalizar el éxito. Yo me puedo sentir exitosa de una manera. Y tú, en las mismas condiciones mías, te puedes sentir fracasada. Entonces, el éxito es muy relativo a la persona. Entonces, ¿qué tal si te parece lo siguiente? ¿Qué significa éxito para ti? A ver, vamos a hacernos esa pregunta. Escribe en tu cuaderno. ¿Qué significa éxito para ti? Y escribe lo primero que se te ocurra. No le des mente, simplemente escribe. Escríbeme una palabra, escribe cualquier cosa que se te ocurra. A ver. Estoy esperando que me escriban. Estoy esperando que me escriban. ¿Qué me vas a escribir? Escríbeme. Escríbeme por mensaje privado. Mucha gente no quiere escribir porque yo no sé qué les pasa. Que porque tienen la ortografía muy mala. Que porque no saben escribir. Que porque les da pena de lo que pensarán los vecinos. Escríbeme por privado. Escriba un mensaje. Marimelda, éxito para mí significa tal cosa. Y yo con mucho gusto, cada vez que vea un mensaje o si tienes una pregunta, escríbeme la que yo te la voy a responder. Para eso yo trabajo todos los días a las 11 y 11 respondiendo tus preguntas. Entonces, esa es la manera que vamos a, que vamos a trabajar. Bueno. Por aquí. Bueno. Pero entonces, espérenme. Cuaderno en mano. Y hoy es el día número... 36. Hola, Luisa. ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Qué gusto que estés aquí en vivo. Te extraño mucho cuando, cuando no estás. Dios, que ya vi, ya vi que nos vamos. Nos vamos volando. Día número... Día número... Hoy es el día número 36. Listo. 36. Exactamente. Perfecto. ¿Qué es lo primero que nosotras vamos a hacer? Lo primero que nosotras vamos a hacer es reprogramación del ADN cuántico a través de los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Ese es el trabajo que nosotras, claro, total, que nosotras vamos a hacer. ¿Cómo se reprograma? Primero se reprograma usted tomando el lapicero en su mano con su cuaderno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos preguntas, ponemos a funcionar las neuronas de nuestro cerebro y las escribimos, ya estamos ejerciendo una facultad. Ay, se me cae esto. Estamos ejerciendo una facultad que es la facultad de elegir. Ayer hablábamos. Entonces, yo tengo la disposición. La clave está en hacer las preguntas. ¿Cuál es esa habilidad? ¿Cuál es esa actitud? ¿Cuál es esa posibilidad? La posibilidad es un don, es una vocación, es una disposición, es un ingenio y es una técnica. Y esto es un movimiento cuántico porque lo puedo ver. Entonces, yo puedo ver tanto mi pasado, mi presente y mi futuro. Por eso esto es cuántico. Por eso esto es cuántico. Porque yo puedo ver tanto mi presente, que es este momento, como mi pasado, que fue lo que pasó ayer, como mi futuro, que es lo que va a pasar mañana. Entonces, yo puedo ver esa trinidad en mi vida. Yo puedo ver la trinidad en mi vida. Si lo puedes ver. Si puedes ver. Muchachas, voy a pedir disculpas una vez por la tos. Porque tengo la voz como atragantada. Solamente voy a pedir disculpas una vez y después no voy a pedir más disculpas porque no me voy a pasar pidiendo disculpas todo el día. Yo puedo ver a nivel cuántico. De una manera lineal. Les estoy hablando de una manera lineal porque se puede plasmar en un cuaderno. Cuando usted puede plasmar en un cuaderno, usted está hablando de una manera lineal. Yo veo de una manera lineal el presente porque eso fue lo que mi mente aprendió, que el presente quedaba atrás. Pero como yo no puedo dibujarlo sino de esta manera porque mi mente está educada de una manera lineal. Yo puedo ver mi pasado, presente y futuro. Yo puedo ver esta trinidad en mi vida. Mira, eso es magia. Esto es una trinidad. Entonces, ¡qué bueno! Voy a ver una trinidad en mi vida. Perfecto. Listo. Me puedo ver una trinidad en mi vida. Entonces, yo estoy hablando de un movimiento que es cuántico. ¿Por qué es cuántico? Porque nosotros podemos ver el pasado, el presente, el futuro de una manera lineal. Les estoy hablando lineal porque lo puedo escribir. Estas son líneas. Que puedo escribir en un plano y que yo puedo ver la línea A, B y C. Aquí hay tres líneas. ¿Sí o no, muchachas? Está la línea A. Está la línea B. Y está la línea C. Son líneas. Unimos líneas. Pero cuando nosotras aprendemos a ver la... Ya dicen, esto es un primer plano. Esto es un plano. Esto es un plano. Como quiere que usted lo mire. Lo mire así. Esto es un plano. Aquí es. Esto es un plano. Pero cuando yo aprendo a ver en este plano y miro este plano así. Coja el cuaderno y mírelo así. Usted aprende a ver otro plano. Quiere decir que usted ya entra. Esto. Lo aprendo a ver en conjunto desde otro plano. Y ahí ya entras a otra dimensión. Entonces, entrar a otra dimensión es ver un plano desde un punto de vista más alto. Diferente. Es como, listo, yo puedo ver la Trinidad en mi vida, pero la puedo ver desde un plano más arriba. Y eso es entrar a otra dimensión. María Imelda, ¿y para qué nos sirve a nosotros entrar a otra dimensión? María Imelda, ¿y cómo yo entro a otra dimensión? Y María Imelda, ¿y yo cómo hago para entender que el fracaso, qué es la frase de hoy, cómo se llama el título de la clase de hoy? ¿Quién me mandó a hacer esto? Yo, ¿qué hice aquí? Dios mío. ¿Cómo sé? ¿Cuál es el título de hoy? El título de hoy es, para tener éxito, éxito, ver en otro plano. Me encantó ver desde ese otro plano. Eso es lo que nosotras estamos aprendiendo todos los días a las 11 y 11. Esa es mi promesa, aprender a ver desde otro plano. Bueno, y vamos a tener, aprender a ver que para tener éxito... La mujer del futuro sabe que para tener éxito debe... Para tener éxito... Ella debe duplicar, duplicar, no se le olvide esa palabra, duplicar. Duplicar, duplicar, el porcentaje, duplicar, el porcentaje de fracasos. Perfecto, listo. Entonces, vamos a ir uniendo neuronas y vamos a ir entendiendo qué es lo que nosotras hacemos todos los días acá. Entonces, en el día número 36, yo estoy aprendiendo a renovar, actualizar, a hacerle una day a mi mente. Eso es lo que usted está haciendo todos los días a las 11 y 11. María Magdalena, ¿y usted qué va a hacer a las 11 y 11? Voy a renovar, voy a actualizar, voy a actualizar. Así como se actualiza el software, así como se actualiza el celular. Ustedes no han visto que aquí en el celular todos los días hay actualizaciones. Pues así tenemos que ser nosotras con nuestra mente. ¿Cómo me actualizo? Por medio de creencias, por medio de ideas, por medio de programas. Y esto es un programa. Entonces, este programa, ¿qué es lo que dice? Dice que para tener éxito, yo debo duplicar los fracasos. Entonces, de esa manera, reprogramo mi miedo al fracaso y me convierto en una mujer berraca y decidida. Otra vez, ¿me lo puedes repetir qué fue lo que aprendiste hasta este momento? ¿Para qué estás haciendo esto? Antes de empezar a hablar de lo que es el éxito. Antes de empezar a hablar de lo que es el éxito, entonces... Bueno. Por aquí me están escribiendo. ¿Qué aprendiste? Ok, perfecto. Aprendiste que tienes que ver desde otro plano. Ver en otro plano. Me encantó ver desde ese otro plano. No, exactamente. Eso es ver. Ver desde otro plano. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Hola, Katica, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Katica Vélez. Paula Andrea Moreno. Hola, Freddy, ¿cómo estás? Ok, bueno. Aquí me están escribiendo. Entonces, vamos a mirar. Que para tener éxito, ella debe duplicar los fracasos. Porque el éxito está dado en fracaso, en fracaso, en fracaso, hasta que lo logre. Pero, entonces, vamos a retomar lo que vimos ayer para que unamos las neuronas. Nosotros habíamos visto ayer que a veces queremos lograr el éxito, ¿cierto? Entonces, yo quiero lograr ser millonaria, eso puede ser el éxito, o lograr tener dinero, no importa. Yo me puedo sentir millonaria con dos dólares y tú te puedes sentir miserable con dos dólares. Es relativo el éxito. Así que, ahorita definimos el éxito. Antes de definir el éxito, digamos que las metas pueden estar dadas en millones, en dólares, en dinero. Las metas pueden estar dadas en salud. Mi éxito puede ser que yo sea una persona saludable. Yo quiero ser saludable, y eso para mí puede ser una persona exitosa. O el éxito puede estar dado en la felicidad. Entonces, yo y los seres humanos, casi todos, en general, basamos nuestro éxito en dinero, en salud. Y en felicidad. Porque mucha gente dice, yo para qué quiero dinero si no tengo salud. Yo prefiero tener salud que dinero, porque si yo tengo salud, entonces yo puedo trabajar. Y mientras que yo trabaje, voy a generar dinero. Otra gente dice, no, yo me hago matar por el dinero. Y se hacen matar textualmente y físicamente. Se matan, se estresan, se deprimen, pelean, se agarran, matan, roban. O sea, estafan, hacen lo que sea por dinero. Otros dicen, no, yo prefiero vivir bajo nivel de estrés. Realmente no quiero tener un nivel alto de estrés, porque tener tantas empresas, tener tantos negocios, meterme en tantas cosas, eso me genera estrés. Entonces, yo descuido a mi familia y yo prefiero ser saludable, tener un nivel de estrés bajo, pero prefiero no tener tanta, tanto responsabilidad. Y más bien, prefiero la salud y el dinero, que el dinero. Entonces, para mí el éxito significa ser saludable. Perfecto. Pero resulta que otros dicen, no, mira, yo prefiero ser feliz. Yo prefiero ser feliz. Yo prefiero una vida tranquila, una vida en familia, una vida donde yo pueda salir a la calle sin que nadie me insulte, sin que nadie me atraque, sin que nadie me secuestre. Yo prefiero tener una vida donde viva con mi esposo, con mis hijos, con mi familia. Yo prefiero eso. Listo. Pero hay otros que dicen, no, es que yo no quiero tener hijos. Y el éxito para mí sería no tener hijos. Porque veo que mi mamá tuvo 11 niños y que mi mamá lo que hizo fue, ah, puede pasar que a ti te tocó cuidar a todos tus hermanitos cuando estaban pequeñitos, y tu mamá tuvo 11 hijos, y esos 11 hijos, uno sobre otro, y tú eras la de la mitad. Entonces, a ti te tocó cuidar los últimos cinco niños de la mamá. Y entonces, tu mamá vivía en embarazo, enferma. ¿También puede pasar eso? Entonces, para ti, tu éxito es no tener hijos. Y cuando dices, ay, siquiera no quede en embarazo, gracias a Dios, qué éxito no tener hijos. Y puede ser que te sientas hoy orgullosa a tus 40 años, a tus 30 años, sin haber tenido hijos. Porque toda tu familia ancestral tuvo hijos a los 14 años, a los 15 años, a los 20 años. Y para ti puede ser tener éxito, hoy, con 30 años, no tener hijos. Tú puedes considerarte una mujer exitosa, pero otra puede decirse, no, yo me siento fracasada porque yo no he tenido hijos a los 30. Todo es relativo. Entonces, el éxito lo tenemos que saber definir, pero para cada una de nosotras. El éxito es personalizado. El éxito no es generalizado. Y vamos a hablar del éxito. ¿Qué es éxito? Éxito es que aquí hayan 45,800 millones de vistas. Entonces, como no hay ni una sola vista, entonces yo no soy exitoso. Pero para otro, puede ser que con solamente que yo esté con una persona que se llama Luisa, y que Luisa y yo estamos juntas, y cuando dos personas se unen en nombre de Dios, ahí estará Él. O sea, que aquí ya hay tres. Está Luisa y estoy yo. Con solamente una vista ya existe una trinidad. Y para mí esto hoy es un éxito. Porque estoy con Luisa, porque ya hay dos. Y cuando hay dos, y que se reúnen, y que buscan actualizar y renovar la mente de su espíritu, ahí estará Dios. Entonces, el éxito es relativo. Ah, María Melda, pero es que yo quiero llegarle a más personas. Yo le quiero llegar a un millón. Entonces, yo voy a ser fracasada hasta que no tenga un millón. ¿Entiende cómo se establecen las metas? Sí, me imagino que sí, porque en el hospital, estás en el hospital, la señal a veces es muy mala. A mí también me pasaba cuando estaba en el hospital con mi mamá. Listo. Entonces, es muy importante para cuando vayas a establecer metas. Nosotros tenemos un calendario del 2019. Tenemos, esto es un libro. La vida es un libro. Que se escribe día con día. Entonces, en este libro que voy a escribir... ¡Viva! 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 Nosotros tenemos todo un año. Año 2019. Tenemos 12 meses. Y tenemos... 12 pasos. para ser... para ser... para ser... una... mujer... berraca... y decidida. Ok. Nosotros tenemos... para el año 2019 tenemos 12 meses donde vamos a practicar 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. tenemos todos los meses. Pero... las acciones se toman a las 11 y 11 todos los días. Porque si usted deja de tomar acciones todos los días, usted no va a llenar este calendario. Usted va a llenar este calendario. ¿De qué va a llenar este calendario? A ver... ¿De qué lo vamos a llenar? Yo, Marimelda Cardona, lo quiero llenar ¿de qué? El éxito... ¿De qué color creen ustedes que es el éxito? Naranja... Verde... Rojo... Azul... ¿De qué color ven ustedes el éxito? ¿Qué color ven ustedes el éxito? Cuéntenme. Está interesante. ¿De qué color quiero yo el éxito? ¿Lo quiero azul? No, yo no lo veo azul. Yo no veo el éxito azul. Rojo... No sé... Ayúdenme. ¿De qué color ven ustedes el éxito? ¿De qué color ven ustedes el éxito? ¡Naranja! ¡Yes! Estaba pasando por eso. Marimelda Cardona López. Estaba pensando en eso. Ah, bueno. Entonces eso quiere decir que la sincronicidad existe. Esas son las sincronicidades de Dios. Diosidencias. ¡Qué emoción! ¡Naranja! Yo también lo veo naranja, Luisa. Eh... No sé por qué, pero no lo veo rojo. Eh... Yo también lo veo naranja. Color del éxito. ¿Cuál es el color del éxito? Naranja. Ok. Bueno, voy a poner naranja. Entonces, yo quiero, durante el año, tener... Éxito. Yo me quiero considerar una mujer exitosa. Yo me quiero considerar una mujer exitosa. Eso es lo que yo quiero. Quiero sentirme exitosa. Yo quiero que mi vida sea un éxito. Es un deseo del alma. Es un deseo que todas las personas queremos tener. Pero entonces vamos... ¿Cómo lo vamos a lograr? Reprogramando. Haciendo una reprogramación de nuestro ADN cuántico. Vamos a reprogramar nuestro ADN. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo reprogramamos? Entonces, mira cómo vamos a ir hilando. Esto lo vamos a ver el miércoles 19. Vamos a hacer un taller online donde nosotras, las mujeres, todas, por favor, pueden comprar un planeador de estos. Aquí vamos a ir adelantando, pero ya en privado ya vamos a ir teniendo, digamos, más información que nos va a servir para este planeador del año 2019. Planear tu año. Voy a planear... Planear mi futuro con éxito. ¿A usted no le parece muy bacano que nosotras podamos planear el futuro con éxito? Mi amor, sí se puede. Sí se puede. Yo sé que usted está pensando, es que yo cada que planeo a mí no me funciona. Es que yo cada que planeo no cumplo lo que yo planeo y me da miedo escribir. Porque tengo una programación ancestral que no me lo permite porque mi mamá decía, cuando uno planea todo le va mal. Porque mi mamá decía que uno no planeaba ni le contaba las cosas a nadie porque cuando usted le contaba a alguien que eso no salía. Y nosotros tenemos muchos programas inconscientes. Porque nos da miedo que nos roben. Porque nos da miedo que nos atraquen. Porque si yo le cuento a alguien que yo me voy a comprar un apartamento, a mí me da miedo que luego digan, ¡Ah, Marimeida tiene mucho dinero! ¡Vamos a secuestrarla! ¡Nos da miedo! Y más que, ¡Ay no! Usted no puede decir que tiene dinero ni que va a ir al banco. ¡Mucho cuidado! Imagínense que yo fui al banco a Medellín a sacar un dinero. Primero era sacar dinero en efectivo. Ustedes no saben que en el banco hay una fila, no les miento, una vuelta en Colombia de un banco se demora todo el día. Es una vuelta de un día porque no sé por qué, pero es una vuelta muy difícil. Y luego cuando sales con efectivo, el cajero es misterioso. Que no te mide nadie. En la puerta hay dos Securities con unas pistolas así. Son unos rifles de grandes. La seguridad, usted no puede coger el teléfono. Porque ahí mismo llega el Security y le dice, señorita, salgase del teléfono. Y uno, ¡Oh, sí! No se puede hablar duro. Es como si el dinero fuera algo peligroso. O sea, tenemos un programa de peligro. Es un peligro tener dinero. O sea, nosotras estamos codificados en el ADN para no tener dinero. Porque nos da miedo que nos secuestre. Porque nos da miedo. Y entonces yo no quiero decir que yo soy exitosa. Porque me da miedo que yo sea secuestrable. Que me vacunen. Que me pidan dinero. Que me extorsionen. Entonces, yo prefiero no mostrar dinero. Y ahí yo prefiero no mostrar el éxito. Porque es un programa. Es un programa del ADN ancestral. No es una cuestión tuya, Luisa. No es una cuestión tuya, Adriana. No es una cuestión mía, María Inmélita. No es una cuestión tuya, Katia, Luisa, no sé, Gladys, Alicia. Las mujeres que estemos aquí. Sonia. Es una cuestión de programación. Entonces, yo fui a sacar el dinero. Y yo era así. Y para salir con la platica así. Porque le digo platica. Ni siquiera le digo tengo dinero. No, 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 no. Mientras más escondida, mejor. La cajera te habla pasito. Y te dice, cuéntelo. Pero, ¿cómo voy a contar yo, digamos, mucho dinero para mi mente? Entonces, te dicen, el dinero ya está contado. Si lo va a contar entre, oiga, muchachas. Tienen que entrar a una sala privada. Que nadie te vea del público para ir a contar el dinero. Porque, entonces, esto que me están mentiendo, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo en mis células? ¿Saben qué estoy sintiendo? Que el dinero trae problemas. ¿Saben qué estoy sintiendo? Que contar que tengo dinero. Ahora, contar metas, peor. ¿Contar metas? Yo nadie le voy a decir lo que yo voy a hacer en el año 2019. Porque la gente envidiosa me va a poner sal y me va a tirar sal sobre mi planeador. No, yo no voy a planear. Que sea lo que Dios quiera. Yo no estoy diciendo que no se diga eso. No. Dios sí quiere, porque Dios es un soñador. Y Dios sí quiere que usted tenga metas, que tenga dinero, que tenga salud y que tenga felicidad. Dios lo quiere. Por eso estamos aquí. Porque Dios lo quiere. Si Dios no lo quisiera, estaríamos ya en otro plano. Pero Dios sí quiere. Dios es soñador. Por eso hizo un plan divino con usted. Pero de la única manera que Dios se expresa es a través de mis acciones. Es un medio. Yo soy un medio para cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Yo soy un plan divino de Dios. Porque usted antes de venir aquí, usted hizo esto. Pero como caímos en la tierra, donde hay tanta densidad, donde hay tanta miedo, el dinero. Les termino de contar. Y entonces yo me fui para un salón oscuro. Así. Metido en un sobre. Envuelto con papel periódico. Amarrao así. Amarrao así. Colocándole unos cauchitos. Metiéndolo en bolsitas. Así. Casi que haciendo esto. Y saliendo sin bolso. Imagínese que me estoy acordando. Me estoy acordando. En este momento estoy haciendo una renovación. Estoy actualizando mis memorias celulares. ¿Saben de qué me acordé? Cuando usted saca lo oscuro de su vida. ¿Saben de qué me acordé? Que cuando yo estaba pequeñita. Y nosotros somos de un pueblo. Y nosotros somos de... Es cultural. Exactamente. Total. Qué programa de peligro. Exactamente, Luisa. Miedo. Exactamente, Adriana. ¿Saben de qué me acordé? Cuando yo estaba pequeña. Yo vivía en un pueblo que se llamaba Ituango. Y de Ituango a Medellín. Había que irse en bus. Y era un proceso. Y nosotros que somos de pueblo. Pensábamos que la ciudad era muy peligrosa. Vea. Mi mamá hacía... No les miento. Esto es textual. Me gustaría... Mi mamá hacía bolsitas así. La abuelita mía era experta en hacer estas bolsitas. Para guardar el dinero así. Doblado así. Con servilleta o papel periódico. Lo guardaban así. Se lo... Cerraba uno. Y se lo metía acá. Mire que no se ve que tengo dinero. Se ve que tengo dinero. No. Entonces, es un programa que yo, mientras menos éxito muestre o mientras menos dinero muestre, más feliz soy y más tranquila porque el cerebro reptiliano está cuidando mi sobrevivencia. Entonces, el programa de dinero, yo no lo quiero en mi vida para que yo no sea secuestrable. Para que a mí no me roben. Para que a mí no me maltraten. Y yo poder vivir una vida tranquila. Entonces, el éxito mío está en mantenerme viva con una vida tranquila. Por eso, yo no quiero tanto dinero. Entonces, el programa de dinero lo quiero bajo perfil. Sin embargo, me siento fracasada porque no entiendo por qué razón yo no logro el éxito que quiero de otra manera. Y es una contradicción. No sé. Voy a volverlo a explicar. Yo tengo un programa. Se metía el dinero en los zapatos. Ya me acordé. Salí del banco, inclusive en el banco hoy, año 2018, y lo que yo les estoy hablando fue del año 1970. O sea que han pasado 30 años, 40 años, han pasado 40 años y sin embargo mi memoria acerca del dinero está intacta. Y hoy, entras al banco y te dice la cajera, señorita, pero en secreto, ¿necesitas seguridad? Tenemos dos guardas que la van a custodiar con ese dinero hasta donde usted necesite que la custodiemos. ¿En serio? ¿En serio? Y uno sale con dos guardas, con dos guardaespaldas, cuidando para que no me atraquen, para que no me roben. Entonces, el cerebro reptiliano, que es el que toma acción, dice, un momentico, yo no le voy a prestar neuronas, yo no le voy a prestar nada para que usted haga movimientos de dinero porque pronto me la matan. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con nuestras metas? No, no, no planee, no planee porque vea, usted planea y usted le cuenta a Luisa, y Luisa como es envidiosa, le echa sal. Y a usted no le van a salir esos planes. No cuente nada, porque mientras menos cuente, menos susceptible es al peligro. Calladita. Entonces, como usted no lo cuenta, usted no lo hace porque usted cree que esto es malo planear, porque los planes no se hacen. Uno dice, Dios proveerá y Dios proveerá, y cada día tiene su propio afán. Y el pasado no existe, el futuro tampoco, yo vivo mi presente. Entonces, ¿usted cómo va a vivir cada día? Dios le dio todo un año para planear, véalo. Dios le dio el año completo. Le dio un libro. Dios le dio todos los, mírelo. Pero usted no quiere planear. Usted no quiere planear su futuro porque tiene miedo al fracaso. Por eso, usted no quiere planear. Porque tiene miedo de estas memorias que quedaron aquí guardadas. Porque tiene miedo de mostrar que tiene dinero, porque lo escondió dentro de, o sea. Pero esto es ancestral. Yo me acuerdo que mi mamá hacía esto. Se guardaba el dinero en los zapatos. Exactamente, la misma policía te manda a robar. Vea, ahí va María Imelda, con 50 millones de pesos en efectivo. ¿Qué? Oh, my God, no, qué miedo. No, 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 yo me devuelvo. Yo mejor no hago esa transacción. Dios provee sobre los planes. Exactamente, exactamente. Esa es la palabra correcta. Dios provee sobre los planes. Y aquí voy a poner a Dios. Yo necesito. Yo necesito. Yo necesito. No, yo necesito. planes. Voy a planear mi futuro y voy a tener éxito. Yo no veo ni creo que uno planea el fracaso. Mira, yo voy a planear el fracaso, yo voy a planear cómo no lograr. El que fracasa es precisamente el que no planea. Yo voy a planear fracasar, yo voy a planear separarme, yo voy a planear, yo me voy a casar con este hombre y voy a planear separarme. Yo voy a entrar a esta empresa y voy a planear destruirla. Eso no se planea. Se planea, el éxito se planea. Lo que pasa es que ahí es donde viene el programa de hoy. Ahí es donde viene el programa de hoy. El programa de hoy es entender que existen infinidad de días. ¿El calendario cuántos días tiene? Tiene 365 días para que usted se equivoque. Y cada día es una entrada, es un portal. Cada día es un portal. Y hay 365 portales. Hay 365 portales para equivocarse hasta llegar aquí a la mitad. Pero vamos a aprender a reprogramarnos para que esos fracasos no nos duelan, sino que entramos acá, así como entré acá. Aquí ya esto quedó cerrado y vamos cerrando puertas. Entonces, a ver, me está gustando cómo estoy conectando estas neuronas. Bueno, voy a concluir hasta acá y ya después ustedes ya me dicen que aprendieron hoy. Yo estoy aprendiendo a conectar neuronas. Estoy aprendiendo que cada día cada día es un portal. Cada día es un portal. Y ese portal está abierto a las 11 y 11. No necesito llaves. El enemigo te quiere fracasado, lleno de dudas, sin planes, con temor. Exactamente, señorita. Ni más claro, canta un gallo. El enemigo te quiere fracasado, lleno de dudas, sin planes, con temor. Un hijo de Dios no debe temer el éxito que es la honra y la gloria para Dios. Mira, Luisa, así es. Pero a este planeador le tenemos miedo, le tenemos miedo a planear el futuro, le tenemos miedo al éxito, le tenemos miedo al fracaso. Ay, qué susto. O sea, queremos, vivimos en eso, en duda, sin planes, con temor. Por eso el miércoles quiero que nos reunamos y nosotras hacer esto. Pero cada cada una va a traer su planeador, cada una va a trabajar en sus metas. Porque necesitamos tener el control. Y Dios, los planes son de Dios. Y Dios provee sobre los planes. Eso no se nos puede también olvidar. Entonces, el miércoles a la, dijimos que el miércoles a la una de la tarde, nos vamos a reunir. Me escribes acá el mensaje de texto y me dicen, Marimes, estoy interesada en participar en el evento grupal. Hay un límite, digamos, de 25 personas. Vamos a hacer uno grupal. Cada una va a traer esto. Yo les voy a, vale 100 dólares. El evento vale 100 dólares. Y en ese evento va a durar, creo que dura, para que agenden ustedes, dura más o menos unas dos horas o más. Yo creo que tres horas va a durar ese evento. ¿Por qué? Yo voy a ir trabajando en la información, ahora que es gratis, voy a trabajar la información para que ustedes se preparen. O sea, cuando ya lleguemos al evento, ustedes van a tener marcado el planeador, van a tener marcado qué es el éxito. Y yo voy a ir dándoles unas pautas para que ustedes adelanten. Cosa que en el evento ya trabajemos las 10, los 10 pasos para crear metas financieras. ¿Sí? O sea, yo lo que estoy haciendo en este momento es preparando el terreno, tu terreno mental, para que puedas decir, ¿sabe qué? Ya me he educado tanto, ya he recibido información, ya he actualizado mi software y yo quiero planear el éxito. Yo quiero planear el éxito. El éxito, ¿cómo se planea? Fracasando el doble. O sea, yo quiero tener éxito en mi negocio, pues yo fracaso dos veces. Porque resulta que hay un porcentaje de conversión. ¿Ustedes saben cuál es el porcentaje de conversión? ¿No o sí? ¿No o sí? ¿No? ¿No? Bueno, no, el porcentaje de conversión es el 1%. Entonces quiere decir, yo lo intento 10 veces y lo logro una vez. Entonces quiere decir que en el mes lo vamos a intentar, 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 intentar hasta que lo logramos, porque nosotros estamos atravesando un agujero negro para poder lograr las metas. O sea, eso es cuántico. Eso le pasa a cualquiera. Eso le pasa a todo el mundo. Eso no es que yo soy o no de buenas o de malas. No, mi amor. Yo voy a planear el éxito. Me voy a enfocar qué es el éxito. Y mañana continuamos con definición del éxito. ¿Sí? ¿Quieren que hagamos eso? Porque yo sé que hoy escribieron. O escríbanme qué consideraron éxito. Escríbanme qué aprendieron hoy y ya damos por terminado. Mañana vamos a seguir trabajando. El éxito en sí es una habilidad. De ver el fracaso como una oportunidad. Quiere decir que si yo me levanté hoy, hice lo que hice y no me funcionó. Mañana vuelvo e intento con otra posibilidad. Voy a abrir otra puerta. Y si es abrí esa puerta y tampoco me funcionó, vuelvo y la cierro y vuelvo. Las puertas están abiertas a las 11 y 11 todos los días. Las puertas del cielo están abiertas para ti todos los días. No necesitas tener llaves. Ya se abrieron. ¿A qué hora se abren a las 11 y 11? Entro. Hago lo que tengo que hacer. Fracasé. No importa. Yo sé que el porcentaje de conversión es el 1%. Quiere decir que usted tiene 30 días de calendario y usted en 30 días, si lo intenta todos los días de una manera diferente, usted lo va a lograr. Mira, el éxito es ir de fracaso en fracaso hasta que lo logres. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos. Lo que pasa es que aquí se ve plano. El problema de nosotros es que vemos las cosas de una manera plana, pero esto no es plano. Esto no es plano. Esto tiene una espiral. Pero es como, no, a ver, tienes que salirte de ese plano mental, lineal, en que fuiste educado. Exactamente. Perfecto. Entonces, Adriana, estás interesada en participar en el evento. Luisa también está interesada. El evento tiene un costo de 100 dólares. De 100 dólares. Eso va a quedar grabado y vamos a, ya cuando esté grabado, yo lo voy a poner para que las personas que no estuvieron en vivo puedan ver el evento, que son tres horas, que son tres horas, tienen costos de 100 dólares, y tengo un límite en vivo de, no, no le voy a poner límite de personas. No, sí, sí, de 25 personas. Tenía un límite de 25 personas para yo poder, en esas tres horas, contestarle las dudas a las 25 personas, porque si ya son mil personas, pues obviamente no voy a tener el tiempo disponible. Si voy con el 1% y con este 1 también, por ciento, es acumulación y válido. Exactamente. Bien. Entonces, vamos a concretar. ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que voy a concretar? Bueno, cuéntenme qué aprendieron. A ver, voy a leer lo que aprendieron. Luisa dice, El enemigo te quiere fracasado, lleno de dudas, sin planes, con terror. Un hijo de Dios no debe temer al éxito, que es la honra y gloria para Dios. Perfecto. Me encantó. Así es. Así mismo. Dios es un soñador. ¿Lo que le pasa a esta cosa? Dios mío. Para escribir. Ok. Perfecto. Por aquí me dice Adriana. Sí. Ah, ¿cuánto vale el curso? Vale 100 dólares. Vale 100 dólares. Ustedes compran este planeador en una tienda de un dólar. Lo venden en una tienda de un dólar. Compran el planeador. Y tenemos toda esta semana para prepararnos para el evento. La preparación es gratis. ¿Por qué es gratis? Porque mucha gente no quiere planear, porque no sabe que puede planear, porque tiene miedo al fracaso, porque tiene miedo a la crítica, porque no sabe que es el éxito, porque tiene una codificación que no le funciona. Entonces, yo gratis les voy a trabajar esa parte de la renovación del espíritu, de la mente. O les voy a hacer un update. Para que 19 digan, ok, listo, venga Marimeida, ya, tengo mi planeador, lo voy a tomar en mi mano y necesito que sea físico. No me digan que van a planear en el celular y que las notas van a ser del celular. La mente no funciona con esto. Aunque hay gente que dice que sí, después, cuando lo hagan físico, lo palpen, lo toquen, lo materialicen, entonces ustedes pasan este planeador al Google Calendar y si no saben hacerlo, yo les enseño cómo. Sí, pero no me digan, sí, yo ya lo tengo en la computadora, ajá, te creo Mateo, te creo Mateo, listo, para cuántas personas es que me están preguntando por aquí, prepárate para el taller online. Dios mío, ¿pero qué le pasa? El taller online. Las puertas del cielo. No, 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 los 12 pasos. Para ser una mujer berraca y decidida. Prepárate, prepárate. Bueno, estoy esperando que me escriban para poder leer. EDF. EDF del libro. Voy a regalar este libro en PDF que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas, donde está toda la información que hemos trabajado hasta ahora y donde están los 10 pasos para crear metas financieras. Entonces voy a regalar este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas. Lo que nadie te contó sobre tus metas, sobre tus metas. Ahí les estoy escribiendo todo eso, ¿sí? Listo. ¿Qué día va a ser? Va a ser el día miércoles 19 de diciembre. 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 Diciembre de 2018. Ok. ¿Dónde va a ser? Va a ser, a ver, aquí, borremos acá. ¿Dónde va a ser desde la comodidad de tu casa? La comodidad de, ay, comodidad de tu casa. ¿Dónde va a ser? Por internet. Perfecto. Reserva. Para 25 personas únicamente. Estoy trabajando solamente con 25 personas. Más mi mente no da. Para mí el éxito es 25. Yo todavía no tengo en mi mente 250, 2,000, 80,000. No, 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 no. Sí, ya te lo estoy dando. ¿Cuánto tiempo dura el curso? Es una duración de... Duración. Duración, Marín, es que estoy aquí escribiendo. Duración. Es que no entiendo por qué yo estoy tan lejos, pues. Me estoy matando yo sola. La duración va a ser de una de la tarde, una pm, a... Va a ser de tres horas. Yo creo que es mejor ponerle tres horas porque no quiero que me quede la sensación de que me quedó faltando, porque en las tres horas vamos a ver los diez pasos para crear las metas. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar diez pasos que están concretos en las metas. El once y el doce es una preparación. Entonces, ahí eso es lo que vamos a dar. Entonces, de una, una, dos, tres, de una, a las dos, a las tres, y terminaría a las cuatro de la tarde, de una a cuatro pm. Reserva tu cupo ahora mismo. No, necesito arreglar esto. La presentación va a ser tres horas de contenido, de presentación del contenido del libro, y en este caso, eh, va el regalo. Aquí, contenido del libro y el regalo del PDF del libro. PDF y la inversión es de 100 mil, de 100 dólares 100 dólares Te esperamos, te esperamos. Listo, ya me quedo listo. Listo, aquí. Voy a organizar el link. Me lo dicen por mensaje, por favor. Mensaje, me lo dicen por mensaje de de texto. Y después voy a preparar el link. Ya yo me voy a encargar de la preparación de de esto. Listo. Entonces, cuento con Luisa, cuento con Adriana. Y, eh, si tienen amigas que ustedes puedan invitar, eh, también me, eh, me gustaría. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Llegó Ana María, qué alegría. Listo, eh, ahí se los coloqué. Ahí les coloqué la información. Vamos a hacer un taller de los 12 pasos para ser una mujer berraca y decidida. Eh, les voy a regalar, eh, este PDF, que es lo que nadie te contó sobre las metas. Va a ser el día miércoles, 19 de diciembre del 2018. Desde la comodidad de tu casa. Eh, ¿qué más? A ver, ¿qué más escribo? Va a durar tres horas desde la una de la tarde hasta las cuatro de la tarde para que usted pueda planear su futuro porque Dios provee sus, sobre sus planes, planee el futuro, tenga el control de su vida, haga que la mujer del futuro llegue a su casa en el portal de las 11 y 11. Vamos a reprogramar. ¿Te puedes ver la, la, la grabación? Vean, muchachas. Los planes, miren, yo los uso hace 30 años y esto funciona. Yo amo planear. Yo no soy capaz de trabajar sin planear. Yo amo planear. Y tiene tanta fuerza planear que usted todos los días a las 11 y 11 tiene el dominio, tiene el control. Y si no, ¿por qué Luisa está aquí? Y si no, ¿por qué Ana María está acá? Y si no, ¿por qué Adriana está acá? Porque podemos decidir qué vamos a hacer con nuestros días. Y Dios me dio todo un plan. Ahora, si me muero, bueno, María Inmenda se murió, punto. Le quedó la historia, pues. Ya. Ya, me morí. Y si no, me muero. Y si Dios me da 30 años más de vida, 40 años más de vida, y yo apenas estoy empezando a vivir, tengo 50. Y si Dios me da 40 años más. No, mi amor. Uno no sabe. Y si Dios me da a usted para que termine de 90 años, allá bailando en todos esos yates. No llegaste tarde. ¿Dónde llegaste en el momento justo y oportuno? Justo y oportuno. ¿Dónde se paró mi cupo? ¿Y cómo te puedo pagar? Perfecto. En este momento, denme un segundito, yo les coloco, denme un momento, les coloco dónde. Qué raro. Muchachas, yo tengo una cosa más rara aquí. Ah, ya, ya. Ya me di cuenta. Lleven un segundo que ya les voy a colocar el link para poder pagar. Pagos. ¿De qué manera? ¿Qué se hizo? Muchachas, ustedes pueden creer. Jóbelo acá. Ya, ya lo encontré. Aquí hay varios modos de pago. Ahí se los pasé. También hay otro modo de pago que es por aquí, por Facebook, donde hay un link que es como una monedita. Ahí también me pueden pagar. Voy a colocar aquí. También me pueden pagar. Cuarto, pagos por Facebook. Por el Messenger. donde aparece el símbolo de pesos. Esa también es otra, esa es otra manera, Adriana. Por acá, por el mismo Facebook, lo pueden hacer. La reservación, por favor, entra en el link. Yo voy a organizar, ya voy a sistematizar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, encuentro diferentes posibilidades para hacer lo que tengo que hacer y dentro de esos está el sistematizar sistematizar la forma de cómo hacer estos eventos. Entonces, ahí está la información. ¿Qué más necesitas, Adriana? Listo, ya los tres, va a durar tres horas, va a ser el día miércoles. Esos son los modos de pago. Voy a organizar, lógicamente, bien la información. Voy a hacer el link para que me maquee de respuesta automática. Esta va a ser la forma de pago. Paste. Perfecto. Voy a hacer un banner gratis, prepárate para el taller online, los 12 pasos para ser una mujer perraque decidida. Marimelda Cardona López, PDF del libro, lo que nadie te contó sobre tus metas, miércoles 19 de diciembre. Desde la comodidad de tu casa online, reserva para personas, para 25 personas únicamente, duración va a ser de una PM a cuatro, reserva tu cupo ahora mismo. Aquí, deja el mensaje del texto, por favor, colocándome reserva el mensaje de texto, colocándome estoy, me interesa el taller online. Así. Me colocas este, me colocas este reserva, entonces aquí en este mensaje de texto me vas a colocar este, esta, esta manera. Me colocas así. Me colocas así, me interesa el taller online. Y ya, con esa palabra en hashtag, entonces colocas, me interesa el taller online, y yo ya te mando el link para el pago y para que hagas la reserva. Listo. también te regalo el pdf, que es el pdf de este libro, que es lo que nadie te contó sobre las metas, sobre tus metas, la inversión es de 100 dólares, te esperamos, y paso los cuatro modos de pago. Muchachas, ¿qué acabé de hacer? Acabé de hacer una forma de hacer una invitación, otro día, ya la, a mañana, yo ya tengo preparada esa invitación. Entonces, hoy, hice una forma, me dijeron que sí, me dijeron que no, ustedes se inscribieron, no se inscribieron, no me importa. Lo único que sé es que yo hice hoy lo que tenía que hacer. mañana vuelvo y lo hago de otra manera diferente. Y entonces, cada día voy haciendo de manera diferente lo que quiero para llegar al éxito. Y tengo 30 días para equivocarme y lograr solamente un 1%. ¿Sí ven? La manera de pensar tan diferente. Entonces, el fracaso es relativo. Bueno, mañana hablamos sobre el éxito. ¿Listo? Bueno, mis muñecas, chao. Bueno, no sé qué más me escribieron acá. Ah, bueno, me interesa el taller online. Perfecto, Adriana. Yo entonces, yo te mando, ya ahí está lo que es la reserva para el pago, pero de igual manera, ya por mensaje privado, entonces empezamos ya a estar organizando y enviándote todos los links para el evento. ¿Listo? Bueno, chao. 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 Gracias.